La maquinaria contratada por la Prefectura del Guaya se ejecuta trabajos en sectores rurales de los cantones Milano y Naranjito. Las acciones de limpieza de canales de riego y las ampliaciones de esteros que emprendió recientemente el gobierno provincial es para evitar inundaciones y la pérdida de cultivos en zonas altamente productivas. Los trabajos que forman parte de las 11.000 horas, máquinas contratadas por la Prefectura con esta finalidad benefician a un numeroso grupo de agricultores que tienen sus sembríos dentro del sistema de riego de la Junta General de Usuarios Milagro Mariscal Sucre.